¡Vamos! ¡Espionaje! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Quién defiende? Yo. Trajecito... Con pajarita. ¡Va de cóctel, ¿sabes? Mangan. De cóctel. O sea, es la novia. El Fargan es la novia. ¿Somos los novios? Fargan es la chica, la novia. La verdad es que casi que prefiero no tener novia. Para eso, eh. ¡Fargan está tú! ¡Fargan, eh! ¡Fargan, tío! Es que tienes unas cuengas en los ojos como... ¡Sexis, eh! ¡Sexy enano, wey! A ver... ¡Hala, Dios! Cuidado, cuidado. Cuidado en este mapa. ¡Mírala ahí arriba! ¡Mírala ahí arriba! ¡Venga, tira, Fargan! ¡Tíralo! ¡Está tirando C4! ¡Tira! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hala, vale! ¡Hala vienen por aquí! ¡Hala, vale, vale! ¡Vamos allá! ¿Qué hace? Porque no se mueve el muñeco. Vale. ¡No me acuerdo de este mapa! ¡Como era! ¡No me acuerdo! ¡Corre! ¿Cómo era este mapa? ¡Ya no me acuerdo! ¡Yo tampoco me acuerdo, tío! Tiene varias entradas, digo yo Vale, está poniendo C4s, eh Sí, sí, pues lo he escuchado yo, el C4 Vale, vale Para los C4s, tengo un oído, chaval, vamos Tengo un oído para los C4s, tú Que ya lo quisieras muchos, eh Sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, go, go, go Power Rangers, go Go, 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 go Venga, venga, meteros, meteros, cabrones Yo estoy debajo todavía Yo no sé dónde está aún Arriba de todo Sigue subiendo Vamos, a ver, ya estás, ya estás caído No te preocupes, compadre Venga, está tú, que tú también, eh Un poquito por ahí A ver, ya te he matado cuando Puedes tener la ocasión Pierda, tío Por favor No pasa nada, compañero, no pasa nada Más C4s, escucho C4s Que va, C4s, dices, ¿sabes? Los escucho ¿Qué vas a escuchar, C4s? No hay C4s por ningún lado A ti te sobran C4s, ¿no? Me sobran C4s A ver, ¿dónde estáis, compañeros? Hola Hola ¿Qué tal? No podemos ir todos por el mismo sitio Ojo, ojo, ojo No Está ahí avistado Vale, vale, vale ¡Vamos, legao! Venga, venga, huye ahora Me cago en todo, tío Otro C4s que se come Vamos, vamos ¿Cómo has pillado? ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Qué ha pasado, tío? Me ha reventado el C4s Me ha reventado el C4s en la mano, chaval ¿Qué es eso? ¿Has tirado el C4s y le ha disparado? No, no Le tenía en la mano Para tirarle Y me ha disparado en la mano Y me ha explotado el C4s, chaval Yo le tenía ahí macho Y no he subido por si acaso Me cago en todo Sí, me ha dado uno Me ha dado uno Sí, tío Es que hay veces que no sabe si le llega la bala Si le da, si no le da, ¿sabes? Sí, sí Vamos, 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 vamos Ahora tiene que pillar el extra Tú, vamos Aquí yo no sé lo que voy a durar Que esta es la primera vez que juego este mapa Sí, sí, es un Rocky Es un Rocky del mapa Sí, 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 es un Rocky Que pille, que pille Que pille Ya por todos lados aquí Vale, vamos, vamos, vamos Equipo, equipo Equipo pajarita El barquito chiquitito Equipo pajarita, dice Tienes que disparar ahora, tú Que nos puedes pillar ahí yendo Sí Claro No, tú déjale, déjale Vale, vamos, vamos A mí no me dirías nada Me ha calceado La verdad es que sí, eh Tranquilos, tranquilos No, madre mía No para el crying Ojo, eh Ojito, ojitos, ojitos Cuidado, cuidado, cuidado Esprota lo que te dé la gana No te vas, campeón Cuidado, vamos Me ha matado un tiro ¿Cómo te ha matado? Eh, está disparando Vale, tranquila, tranquila Cuidado que se me crece el otro por aquí Vamos, vamos Subir, 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 subir ¿Tenéis? Vale, vale Podéis con él, podéis con él, podéis con él Qué hijo de puta Casi se mata Por pringao Casi se mata por pringao No me he matado Espérate, tío, espérate que nos la lía Ay Me ha faltado muy poquito, eh Es que sí, me ha faltado muy poquito Has tirado el CC4 Ahí, le tiene, le tiene Toma, está medio muerto Subir, subir, subir No puedo, me he quedado con las escaleras Subir, subir Subir, subir, está muerto Está muerto Sí, sí, está muerto Está muertísimo Está medio muerto, eh Está muerto, muertísimo Ahí, le tenéis, le tenéis ¡Pajarito! Toma, toma Toma Yo me llevo asistencia de todos aquí, ¿sabes? Está, es secreto, es las claves Las claves Sí, tío, es secreto Aquí no los recomezco Os he dado a los dos, tío Y no he matado ninguno, tío Ahora sí La reventada de la vela ha sido buenísima Sí, sí Reventada En su vídeo Porque te he visto con un CC4 en la mano Y estaba cerca de mí Y lo he tirado Y te he explotao Y te ha dado, y te ha dado Está fantástico Para formar tú también, bravo Ya Un punto de medallas Un punto de medallas Sí, sí ¿Sabes qué pasa? Toda la medallita, ¿eh? Dale, la cual que subiera Te he tocado la novia Tenéis cuidado Cuidado, cuidado, ¿eh? Te he tocado con Fargan la fea Para regalar Cuidado, ¿eh? Con Fargan la fea Que... Cuidado, tenéis cuidado Ahí viene, ahí viene El primero que me pilla soy yo Eso yo lo sé Está tirando los CC4 Mira Ahí está, ahí está, ahí está Porque no se pega los CC4 Pero me ha dado el CC4, ¿eh? Eso te pasa, bravo ¿Cómo me has matado? Tío, me cago en todo Te lo he tirado en el aire Según pasaba, chaval Chaval, me cago en la leche ¿Os habéis metido? No Aniquilarle, por favor Ven, ven, ven Necesitamos ayuda Ayudita, 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 sí Acabo de pasar por encima un CC4 Que no pasa nada Si esos CC4 son de broma Son amigables Son amigos Colegas Sí, sí Tened cuidado, ¿eh? Vamos, chicos Vamos Venid aquí Let's go, baby Vale, vale, vale Vamos, vamos ¡Hala! ¡Vaya! ¿Y esa doble? ¿Y esa doble que ha caído por ahí? ¿Qué ha sido eso? Realmente palmo yo He matado a los dos, ¿eh? He hecho una doble ahí bastante rica, rica Me cago en todo, tío Vale, vamos por aquí ¡Qué asco me da este, tío! ¿Qué pasa? No pasa nada Ven Sí, sí, pero venid Nosotros estamos de camino Uy, chaval Está brigando CC4, ¿eh? Sí, cuidado Al final le saldrá uno mal Y se metará el solo Eso puede ser, puede ser Nunca se sabe Confiamos en ello Confiamos, confiamos, confiamos Confiamos en ello, ¿eh? Estamos en la confianza Ay Vamos, vamos Me choco con todo, tío Vamos, vamos Vosotros podéis ya Ya estáis ahí casi Míralo Ahora, Stratus, suba ahora Por el otro lado Corre, Stratus, corre Sube ahora Sí, sí, sí Espérate que suba Esta oportunidad, Stratus ¿Qué cojones hace el muñeco, tío? Stratus, yo ahora subiría, ¿eh? Parece Mongo, tío De verdad Mírale, mírale ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Stratus! Está muerto O sea, está muerto Está muerto, ¿eh? O sea, está muerto Stratus ¿Qué? ¡Puto! ¡Qué hace el puto muñeco! ¡Qué flipante! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Puto muñeco! ¡Se mueve las escaleras el pringado del puto muñeco! ¡El Stratus! ¡Has asomado la cabeza ahí casi! ¡Qué rabia, chaval! Casi te reviento la cabeza ¿Cuánta vida te he quitao, tronco? Me has dejado medio muerto Y el haber... Le ha faltado nada, tío He estado con las granadas, tío Escucha ¿Tú te crees, tronco Que le doy a subir Le doy para adelante Y se me va por atrás Y se me bajan las escaleras? Ajá Sí, sí, puede ser ¡Puto muñeco! Ay, a ver, a ver No te hace caso Es un rebelde ya Es un rebelde Es un rebelde Le voy a castigar una... O sea, solamente Los dejo tocados a todos, tío Ahora es la vez, ¿no? Venga, a ver Yo voy a pillar en cero coma Encima no tengo ni idea ¡Vamos, vamos, vamos! Yo no tenía ni idea, ¿eh? No, no, yo no sé Cuidado, cuidado Estamos jugando demasiado los tres, ¿eh? Vete por otro lado Sí, sí, ya, ya, por eso Está tirando la gama Ya Vale, déjala que las tire Ahí está, ahí está Que siga, que siga Aguanta, Stratus, aguanta ¡No la juego! Te la he llevado No, no me la he llevado, campeón Me la he jugado yo también Me la he jugado yo también Estamos todos, estamos todos Ya está, ya está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Bueno, Abel, ¿tienes miedo? ¿Ya por qué? ¿No tienes miedo, Abel? ¿No tienes miedo a la muerte? Tiene, lo tiene, lo tiene ¿Tiene? ¡Venga, parga! ¡Venga, parga! ¡Hasta luego, compañero, vamos! Vale, vamos para allá otra vez ¿Temes a la muerte? ¿Temes a la muerte? ¿Temes a la muerte? ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Abaja, abajo, abajo! ¡Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis! ¡Lo ha reventado! Bien, bien, bien Se ha caído el puto muñeco, joputa Es que me parto la polla Yo con los muñecos estos es que no los aguanto Te lo prometo Con los muñecos estos Se cae el muñeco para abajo Me asuma y se cae para abajo Buenísimo, eh Lo ha perdado Ay, Dios mío, tú Me parto el culo ¡Suscríbete al canal!